Todos los que arranquéis un proyecto vais a tener que pivotar, vais a tener que daros contra un burro, vais a tener que fracasar y todo eso es bueno. Oye, también en el punto medio de estar fracasando y darte golpes y esto lo tengo que sacar, en el punto medio suele estar la virtud, pero esto no es un camino hacia arriba completamente, esto cuesta mucho y también que vosotros los empresarios traspaséis a un inversor las ganas que tenéis de que esto salga, vuestra involucración con el proyecto, vuestra capacidad de impregnaros de él y solo de él hace que alguien se quiera subir. Vamos a proceder a la dinámica del encuentro que tenemos hoy. En seis minutos vais a tener que desde aquí explicar el proyecto presentándoos primeramente y presentando el proyecto. Acabaremos e intentaremos, bueno, pues que haya dos o tres preguntas. Aparecerá el segundo proyecto igual, presentará en cinco o seis minutos, habrá dos o tres preguntas de los inversores que se las van a hacer desde la experiencia de quien ha invertido en un proyecto. Y habrá un tercer proyecto, cómo no, con sus preguntas. Entonces, os propongo que inicialmente, dependiendo cómo vayamos de tiempo, las preguntas partan del comité de expertos que hemos juntado hoy, incluso os propongo que si alguien del público quiere participar, pues le demos cabida para que haga alguna pregunta. Yo os pediría que los que estáis más atrás de la primera fila penséis, yo apostaría por ellos o no y les preguntaría lo uno o lo otro. Ahora nos queda la responsabilidad a nosotros, que es encontrar los potenciales inversores para estos proyectos, trabajarlos, decidir mejor el modelo de negocio y acompañar a estas tres empresas que hoy se han lanzado todavía con una primera edición y era primera vez para todos, para todos ellos, a exponer su modelo de negocio. Animaros a todos los que estáis aquí a decir que, oye, que para ser inversor tampoco hace falta ser un empresario gigante ni nada. Hay que pensar qué se puede hacer con el capital para crecer y para reinvertirlo y que a lo mejor algunas de estas oportunidades pues pudieran serlo. Agradeceros a todos que hay estado aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias.